hola muy buenas amigos de motor flash estamos probando hoy el toyota yaris hybrid o híbrido por si alguien no lo ha entendido bien es un coche con el que toyota pues viene está avanzando ahora muy fuerte con una promoción que viene a llamarse así reenamórate de la conducción y es que a ver realmente yo creo que hay muchos estilos de conducción y que cada uno tendrá su misterio y de cada uno te tienes que enamorar a su manera estamos hablando de la conducción urbana donde probablemente me encuentre algún atasco y bueno y necesitaré pues tamaño que tiene este coche y a la vez espacio bueno vamos a ver reenamórate de la conducción de la conducción mediante el sistema de hibridación de toyota en este toyota yaris el toyota yaris normal parte de los aproximadamente los 10 mil euros vale y el híbrido pues con descuentos y demás podemos hacernos con uno a partir de 14 mil este en particular tiene el pack advance que es el más caro que deja al toyota contando con esa pintura casi en los 20 mil euros pero con descuentos interesantes en torno a 17 mil 18 mil euros lo que significa que es un coche caro en papel pero luego en realidad no tan caro porque teniendo en cuenta pues que es automático que es híbrido su tamaño y sobre todo la calidad con la que ha sido terminado este coche y entramos en detalles su chasis ha sido reforzado de una manera soberbia y se siente un aplomo que no se siente en otros coches de la categoría en cuanto a la experiencia de conducción hay dos factores clave que hacen que sea un coche fabuloso son la suspensión que también ha sido revisada y que tiene mucho aplomo y la verdad es que absorbe muy bien los golpes y a la vez parece sólida está muy bien acabada y luego otro elemento es la dirección electrónica que yo creo que tiene el punto de dureza que uno puede demandar a un coche y muy blando y muy duro un poco como retitos de oro vamos cuando comenzamos a conducir este coche y vamos despacito ponemos el modo eco escuchamos el silencio del motor eléctrico y como la disonorización es más que óptima empezamos a entender ese re enamoramiento de la conducción estamos disfrutando de una conducción tranquila sosegada en un coche muy completo muy bien acabado por dentro que nos hace sentir bien entonces cuando empezamos a pisarle un poco pues porque buscamos hacer una conducción de la que estamos enamorados que es la conducción deportiva por lo menos en mi caso el coche sí que se muestra un poquito perezoso pero es verdad que el sistema de transmisión que es el cvt el sistema de transmisión variable electrónico de toyota lo que hacemos es disponer de un empuje lineal siempre al contrario que un cambio automático que nos puede ir dando golpes en ciudad entre frenado aceleró aunque al final puede ser un poco mareo aquí el coche siempre va a responder con suavidad y siempre vamos a ir aumentando la velocidad progresivamente ya digo cuanto más despacio vayamos es decir cuanto la conducción sea más fluida más lineal y más de ciudad más vamos a disfrutar de la construcción de este coche y es que realmente creo que con este coche toyota puede enamorarse de la conducción urbana la propulsión es justo un motor de gasolina de cuatro cilindros de 71 caballos 1500 y luego un motor eléctrico de unos 61 caballos que trabajando de modo mixto te dan un empuje interesante pero que nunca destacará pues por unas prestaciones radicales ya digo son justas para conducir tranquilamente y poder incorporarte si lo necesitas a una autopista y por último quiero destacar que está muy bien terminado toda la parte de diseño el frontal sin ser agresivo es un frontal estéticamente bonito con las luces diurnas que le dan un toque excepcional este acabado incluye además un techo panorámico pues que realmente dota de amplitud al interior más de la que ya he conseguido de por sí llevar a cabo toyota pensando en el yaris como un coche urbano total y bueno esto ha sido todo en este paseo en el toyota yaris para más información os dejo en la descripción del vídeo el enlace a la prueba y nada más que no os olvidéis suscribiros para seguir haciendo estos vídeos mejorándolos cada día y eso que nos vemos chao que nos vemos chao y Gracias.